Presidente, buen día, gracias por la oportunidad. Presidente, temas puntuales, ¿qué pasó con el partido en la Ciudad de Nueva York? Sí, los organizadores me pudieron manifestar que no consiguieron el rival por producto de la fecha FIFA, todos los jugadores de las diferentes selecciones que van a participar, se ha complicado el tema, y han propuesto una nueva fecha por confirmar. Entonces no podemos decir que hoy no vamos a ir más a Estados Unidos, sino se va a planificar una nueva fecha para poder estar con la gente ecuatoriana, barcelonista allá, ese es el compromiso de la gente que ha organizado, o está organizando este compromiso, y poder rápidamente tener una fecha tentativa. ¿Todavía no han recibido invitación para la próxima Florida Cup? No, no hemos recibido todavía, lo más importante como gente que planifica con anticipación ahora, dada la nueva invitación, la invitación de otras competencias en ese mes de inicio del campeonato, de preparación, vamos a realizarla muy seguramente en Esmeraldas, en el centro de alto rendimiento de Río Verde, como lo fue en el primer año, vamos a volver a hacer las prácticas de pretemporada allí, por eso la próxima semana irá una delegación para verificar toda la logística nuevamente y a ir organizando la planificación con miras a hacer la pretemporada en Esmeraldas.